Suman a cuatro los fallecidos producto del accidente de tránsito registrado esta madrugada en la ruta a los yungas. Otros 12 heridos continúan bajo valoración médica. Suman a cuatro los fallecidos producto del accidente de tránsito registrado la madrugada de este jueves a la altura de la represa en Cachaca. Según datos preliminares de los fallecidos, tres personas son de sexo femenino y un varón que falleció al ser trasladado a un osocomio. Las 12 personas heridas fueron evacuadas al hospital Arcoiris, ocho son adultas y cuatro menores. El motorizado habría partido del sector de Caranavi, trasladando productos para ser comercializados en La Paz. Las causas que generaron el accidente se encuentran en investigación. No se descarta que el conductor del motorizado se durmió, lo que provocó este lamentable hecho.